¡Humanatazo a quien recibimos con muy fuertes palmas! El director de la escuela pasaba revista al batallón de caetes a las 7 de la mañana, el coronel a las 6 de la mañana, el comandante a las 5 de la mañana, el mayor a las 4 de la mañana, el capitán a las 3. Al final los caetes estábamos desde la 1 de la mañana pasando revista y revista, revista hasta las 8 de la mañana. Así nos tenían. Así que me imagino que se han hecho, los que han organizado a las 10 de la mañana. Así que, eso es parte de la burocracia que tenemos que combatir. ¿Por qué se ha demorado 8 años este proyecto? También igualito, hace 8 años que están parados aquí, no hace 5 horas, hace 8 años que están parados aquí. Ustedes no están pensando que es realidad, hace 8 años que los tienen esperando el proyecto. Y eso es la burocracia, esa es la corrupción también, cuando quieren coimear o quieren pedir plata a los dirigentes o falsos dirigentes, quieren coimear o quieren pedir plata a los vecinos. Y esa es la historia de cómo van esperando 8 años. Esto tiene que acabarse. Por eso es que este gobierno, por lo menos ya empezó esta obra, esta obra ya es irreversible, ya la hemos sacado de la burocracia y ahora le ponemos la plata. Son más de 1.100 millones de soles que estamos poniendo para este proyecto que va a beneficiar aproximadamente a medio millón de familias. De Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, todos son peruanos, todos somos acá, todos tenemos derecho al agua, todos tenemos y sobre todo nuestros hijos. Por eso es que me siento orgulloso de poder decir ya sacamos este proyecto, va avanzando este proyecto y qué bien, porque eso es lo que necesitaba el pueblo. Basta ya de estar esperando décadas por agua y desagüe. Me hace acordar cuando para ponernos un teléfono teníamos que esperar 5 años de que nos pongan una lista de teléfono. Hoy día esto tiene que cambiar. Por eso es importante impulsar y reformar el Estado. Por eso estamos trabajando la reforma del Estado. Para que los burócratas no tengan miedo de firmar un documento. No tengan y no se amparen en un informe de un abogado para decir que no se puede hacer. La mejor forma de sabotear el progreso y el desarrollo es con estos informes burocráticos que buscan lo perfecto y no buscan lo bueno. Y ahí viene el problema, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces hemos estado esperando 8 años. ¿Para qué? Si solamente queremos que venga el agua, agua potable y hay un sistema de desagüe, de alcantarillado. 8 años para esto. Por Dios. Imagínense cuánto tiempo esperan los pueblos altoandinos de los cuales muchos de ustedes provienen. O los pueblos de frontera. Si aquí nomás en la capital estamos esperando tanto tiempo. Esto tiene que cambiar. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para cambiar. Porque ya conocemos esos programas, esos programas bambas, esos programas trunchos que les ofrecían el agua para todos y al final era coima para todos. Y entonces eso hay que acabarlo. Porque no podemos seguir burlándonos de la necesidad de la gente. Por eso estamos destrabando acá, estamos destrabando en Pachacute, que estamos destrabando en el ermitaño. Programas de agua y desagüe que se merece nuestra población. ¿Cómo hemos llegado acá a tener casi 10 millones de habitantes en Lima? Porque el Estado era un Estado ocioso que no quería subir al interior del país. No quería pasar Ticlio, no quería pasar el Abra de Porcuya, no quería pasar el Abra de Málaga. Y por lo tanto se quedaba en Lima, Bacán se quedaba en Lima y entonces se olvidaba de que en Perú somos 30 millones de habitantes y casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces la gente de las diferentes regiones del país, sobre todo los jóvenes, lo que decían es, cuando crecían decían, bueno, acá no hay futuro, en mi pueblo no hay futuro. Y entonces, ¿qué hago? Le preguntaban a su viejo, a su viejita, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde está el futuro? En Lima. Todo el mundo agarraba su bulto y se venía a Lima. Y cuando llegábamos a Lima, ya los valles estaban ocupados. El Valle del Rima, el Valle del Chillón, el Valle del Lima, del Urín. Ya estaban ocupados. Entonces había que ir al cerro. Yo todavía recuerdo Lomo de Corvina. ¿Dónde está Lomo de Corvina? ¿Dónde está el señal y dónde está Lomo de Corvina? Creo que ni conocen, ustedes creo que son de Puente Piedra. Ahí todavía yo me acuerdo, cuando hacíamos nuestras prácticas de salto en paracaídas, eso estaba liberado. No había nada. Y más bien venían los niños, los chiquillos ahí a ver cómo caíamos los paracaidistas. ¿No? Hoy día ya está poblado. Hoy día Lima ha crecido. Y el problema es el agua. Porque hemos crecido, por culpa del Estado, hemos crecido de espalda al mandato de la naturaleza. La mayor cantidad de reservas de agua dulce está en la selva. Y a la costa solo llega menos del 2% de todas las reservas de agua dulce que tiene el Perú. Sin embargo, en la costa peruana vive el 60% de la población. Y tenemos que vivir con ese 2% de reservas. Mientras que en la selva, que vive casi el 30%, se va prácticamente el 97 o 96% de todo el agua dulce. Entonces, imaginen, en la selva no necesitan el agua, su problema es la abundancia del agua, las inundaciones ya. Y acá estamos sedientos. Acá estamos con los cilindros, acá estamos con los botijeros, los aguateros, y luchando para construir agua y desagua y todavía, luchando con los burócratas, que nos demoran 8 años para este proyecto. Por Dios, yo les agradezco a ustedes, ustedes no tienen nada que agradecerme. Les agradezco su paciencia. No por unas o dos horas que esperen, sino por los 8 años. Y a nombre del Estado, tenemos que disculparnos a nombre del Estado peruano, porque esto se debió haber hecho hace 10 años. Sin embargo, no se han hecho. Y acá, muchos de nuestros compatriotas que fueron los primeros que llegaron con esteras, muchos de ellos ya se murieron sin ver el agua potable. Que nuestros hijos no pasen ese futuro. Así que tenemos que comprometernos a trabajar juntos. Los dirigentes de Sinales, los dirigentes barriales, trabajar con sus alcaldes y exigirle rendición de cuentas para que esto avance. Y también a Cedapal, que están nuestros gerentes de Cedapal, menos burocracia, menos panza y ponerse a trabajar. Eso es lo que quiero, para que chambéen los burocracos. Ya estoy harto de luchar contra este Estado que tiene una silueta de elefante, porque no avanza. Entonces tenemos que trabajar. Y por eso cuando veo... Ahí hay un elefante. Cuando yo veo... Cuando veo... A Sandy... O... Esta señora que ha recibido... Janet. Janet, ¿qué más? Hilda. Cuando las veo que han recibido, ha habido una... ¿Cuál es la que ha venido con su criaturita amamantándola? Hilda. Hilda, ¿no? Hilda, ¿no? Hilda ha venido con su criaturita. ¿Debe tener cuántos años? 20 años debe tener ella. ¿No? ¿No? Y viene con su criaturita, que se ha quedado dormidita con la teta de la madre, ¿no? Así hay muchos burócratas que se quedan dormidos amamantándose del Estado. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Eso es lo que hay que combatir. Pero me da gusto de ver a esta joven madre con su criaturita, que ya es propietaria. Porque yo lo veo y lo aprecio. Yo he nacido en casa alquilada. Recién la última de mis hermanas ha nacido en casa propia. Entonces, sé lo que es el esfuerzo de construir una casa porque íbamos los sábados en la mañana con mi familia y íbamos a visitar nuestro lote de terreno donde estaban construyendo mis padres su casa. Pero yo he nacido en casa alquilada. Le pagábamos mensualmente, ¿no? A la propietaria. Entonces, qué bien que hoy día estemos invirtiendo. ¿Cuánta plata, Pancho, está invirtiendo en títulos? Acá. ¿Cuántos títulos? Ya están. Estamos repartiendo en Lima 67.000 títulos. Pero faltan. Yo sé que faltan. Y vamos a expandir más los títulos de propiedad. Porque cada uno de ustedes debe ser propietario. En un país grande tenemos casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Así que hay espacio para que todos seamos propietarios. Pero tenemos que construir infraestructura para que los 30 millones no sean propietarios de Lima. Sino de todo el Perú. De todo el Perú. En la sierra, en la selva. Tenemos que seguir construyendo infraestructura. Por eso, este proyecto de Agua y Desagües tiene que ir. Estamos comprometiendo más de 1.000 millones, 1.100 millones de soles aproximadamente. Es uno de los grandes proyectos que se los estamos dando para Lima. Y también estamos haciendo lo mismo en el interior del país. En la sierra y en la selva. Particularmente en las zonas de frontera. Ayer he estado en la frontera con el Ecuador. En el río Canchis, en la balsa. En la provincia de San Ignacio. Y San Ignacio, cerca de Jaén. ¿Cuántos son de San Ignacio? Deja en acá, levanta el brazo. ¿Y qué hacen por acá? Muy bien, han venido a pasar las navidades. Pero la población de allá está orgullosa de ser un pueblo de frontera. Porque hoy día tienen carretera asfaltada. Tienen puente. Tienen alameda. Y eso les hace sentir orgulloso. Cuando el primer año de gobierno, segundo año de gobierno, pasaban por los pueblos de frontera. Los veía con un espíritu como que los habían abandonado el Estado. Como que los habían dejado ahí. Andas tu chosa por ahí ya. Tú ve cómo sobrevives. Cruzaban nuestros hijos la frontera. A cantar el himno nacional de un país hermano. Y a estudiar en un colegio de un país hermano. Porque en nuestro lado no había colegio. Hoy día, por Dios que estamos construyendo colegios en esas zonas. Para que se sientan orgullosos nuestros hijos. De que allá en la frontera se puede estudiar mejor o igual que en Lima. Eso es lo que estamos construyendo. Un país para todos. No solamente para unos pueblitos. No solamente para una minoría. Ese es el nacionalismo que estamos construyendo. Por eso, desde aquí, estamos construyendo un legado. Que es la infraestructura a nivel nacional. Que es la política educativa. Antes de este gobierno, ¿acaso había DECA 18? Pensión 65. Jalihuarma. Cuna más. No había nada de eso. Hoy día los estamos construyendo. Y pobre de un candidato a la presidencia que quiera tocar esos programas. El pueblo no lo va a permitir. Porque ya se los entregamos al pueblo peruano. Y candidato que quiera tocar la política social. Catana con ellos. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Así que vamos a seguir trabajando, señores alcaldes, con ustedes. Y desde acá, un fuerte abrazo nadineño. Aquí estoy con Nadine, con mi familia. Con una familia peruana. Trabajando juntos. Así que a seguir adelante, pueblo chambeador. Sin pelearse. Y fiscalizar a todas sus autoridades. Sin excepción. Para que la plata llegue a donde tiene que llegar. Al beneficio del pueblo peruano. Muchas gracias. Una feliz Navidad. Y que viva el Perú. Muchas gracias.